¡Ay, qué lindas fotos! Sí, son cuatro años que hoy día estamos todos juntos y todo un país en realidad. Lamentando la partida no solamente de Felipe Camiruaga, sino que también de 21 personas que iban en ese casa a los doce. Y nosotros acá quisimos enfocarlo un poquito más en lo generoso. Felipe siempre fue un hombre con un corazón bondadoso, grande, gordo, con la intención de servir y de servir lo más lindo de él sin esperar de vuelta. Y eso quisimos rescatar acá en la mañana de televisión, mostrándoles a usted esta faceta, que amigos cercanos que trabajaron día a día, con el que estuvieron co a co, pudieron dar su testimonio, por supuesto, y mostrar lo que él era. Y era algo que él nunca le interesó mostrar, algo que, si bien en esa época se hablaba tanto de Felipe, y me acuerdo que si se tenía o no se tenía el pelo de que si era bueno, que si era malo, que si le gustaba esto, esto, otro. Pero esto es algo que nunca se transparentó de él, y era una de sus virtudes y una de sus grandes rasgos valóricos que al final rescatamos. Y queremos mostrárselo a ustedes, en este día tan importante, y no solamente para la familia de Felipe, sino para la familia de estas 21 personas que hoy día, de hecho mismo, yo los quiero invitar a todos y me voy a tomar la libertad a hacerlo. Hoy día en la Catedral, a las 19 horas se va a celebrar una misa. A todos estos 21 héroes del corazón y del amor y de la solidaridad que van a estar ahí, todos los familiares compartiendo, invitando a todo el mundo también a que vayan a compartir este amor en la Catedral de Santiago. Sí, déjame sumar, en la revista que era después de la ballera, me encontré con Daniel Sabuesa ahí en la tarde, también la ojita Curici, que tanto querían a Felipe. Oye, esa foto, espérate, es que esa foto fue tan buena porque te muriste a todas las cosas que Felipe me decía a los hijos. ¿Qué te decía cosas pícaras? No, porque era muy pícaro. Era pícaro. Travieso como él. Era travieso, era travieso, entonces de repente cuando, oye, júntese más a esto, entonces él te metía el dedo en la oreja, te hacía tantas cosas, era un niño simpático. Sí, bueno, esta imagen que está, una imagen nueva, que está ahí tan nítida, significa que la gente, que está vivo, que el legado está vivo, que nosotros lo recordamos, lo quisimos hacer, por supuesto, que contigo, Carola, sé que es difícil. Y lo vamos a, perdón, querer seguir recordando siempre a él y a las 21 personas que partieron ese avión. Así es. Y voy a sumar también al cabo Manuel Vera, que es la víctima 22, que recuerde que murieron las labores de rescate.